Antes de comenzar el video quiero pedirte que te suscribas al canal si eres nuevo para poder llegar a los 1700 y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un nuevo video. Ahora si, comencemos. Hey what's up men's, bienvenidos sean a un nuevo video. Bueno, esta vez les traigo una mierda diferente, claro, todas mis mierdas que subo son mierdas, hay que admitirlo. Esta vez no voy a pasarme un demon mientras comento, obviamente no, esta vez les traigo un speed art. Bueno, voy al punto, me ha salido de los huevos crear este icono así también como grabarlo y subirlo y hacerlo speed art. Claro, no soy muy experto creándolos pero voy a estar practicando para hacerlos mucho mejor y pues si quieres uno nada más pídelo, o sea, solo tienes que pedírmelo, claro, y pues nada. También da lo mismo, si quieres un banner o un icono es lo mismo, voy a estarlo subiendo como speed art. Y pues bueno, eso es todo y espero que les guste, la verdad me he tomado mucho empeño haciéndolo y pues siento que puedo mostrar pero bueno, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.